¿Qué son los hosts? ¿Qué son los rates? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se usan? Todo esto y más consejos para aprovecharlos mejor en este video. No te vayas. Pero antes un pequeño mensaje del patrocinador de este video. Bienvenido a OnTV. OnTV va a ser el sitio donde vas a poder encontrar todo lo que necesitas para mejorar la imagen de tu canal. Hay varios paquetes para cada estilo de streamer. No solamente encuentras cuestiones gráficas, sino también vas a poder encontrar emotes. Tienen un creador de emotes, emblemas para suscriptor y emblemas de bits. Los paquetes te incluyen escenas, overlays, alertas y todo es modular. Así que lo puedes cambiar a tu gusto. En la descripción del video vas a encontrar un enlace para que compres tus paquetes. Y todos los precios se encuentran en tu moneda local. Recuerda que comprando directamente con el enlace apoyas al canal. Si tienes más dudas, también en la descripción se encuentra un tutorial de todo lo que puedes encontrar en OnTV. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex. Bienvenidos a mi canal. El mejor lugar para nuevos streamers y creadores de contenido. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para crecer y mejorar. Me vas a encontrar hablando de este y otros temas en mi canal de Twitch. Te espero ahí. Te dejo el enlace en la descripción. Actualmente estoy martes, jueves y viernes a las 3.30 de la tarde hora México. Y para estar siempre informado, recuerda seguirme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. No te olvides de unirte a la comunidad de creadores en Discord. Sé que hay muchos nuevos creadores en Twitch que van iniciando y todavía no están bien familiarizados con estas dos herramientas. Host y Raid. Y creo que es importante que las conozcamos bien todos. Incluso si ya llevas tiempo en la plataforma, ya sabes que son, pero las usas adecuadamente. Entiendo muy bien la confusión que puede haber entre estas dos. Ya que si las explica uno, pueden parecer muy similares. Pero hoy el profe Alex te las va a explicar de lo más fácil posible. Para iniciar, Host y Raid son dos herramientas que puedes utilizar sin importar si eres partner, afiliado, no afiliado. Cualquiera puede usarlas. Y si yo soy de consola, tu amigo también puedes usarlas. Todos, todos pueden. Primero vamos a ir con la explicación, después con el tutorial y después los consejos. Las marcas de tiempo van a estar en el video y en la descripción. Los Host y los Raids están hechos para fomentar la colaboración y el descubrimiento entre los mismos usuarios de la plataforma. Por eso están incluidas nativamente. Es decir, que no necesitas de una aplicación o de un tercero para hacer que funcionen. Los Host te sirven para hospedar un canal dentro de tu canal. Obviamente cuando tú no estás transmitiendo. Y de esta forma darle difusión, promoción, descubrimiento, como tú le quieras llamar, a otro canal. Puedes hostear automáticamente dentro de una lista que tú previamente establezcas. O también puedes hostear a alguien al momento. Es decir, justamente ahorita que estás viendo el video, tú podrías ir a un canal y darle un Host. Obviamente esto lo tendrías que hacer de forma manual. También le puedes dar Host a miembros de un equipo. Los equipos en Twitch solamente pueden ser creados por partners. Pero cualquiera puede ser miembro de un equipo o de un grupo. No sé si han visto algunos canales que dicen un equipo. Bueno, a esos miembros de ese equipo tú les puedes dar Host automáticamente. Los Raids te permiten hacer algo similar. Con la diferencia de que te permiten llevar tu audiencia al canal que tú hayas hecho el Raid. Y al mismo tiempo se queda alojado el canal de la persona en tu canal. Esto hasta que el otro canal termine su transmisión. O hasta que tú vuelvas a iniciar un stream. A mí me gusta más dar un Raid cuando termino porque es como un 2x1. Llevo todo mi chat al otro stream y hago un Host automáticamente. Cuando tú haces un Raid pasará lo siguiente. En tu chat verás un mensaje de que estás a punto de iniciar un Raid. Y tienes un periodo de 10 segundos para continuar con el Raid. O igual si te arrepientes cancelar el mismo. Cuando pasen estos 10 segundos va a aparecer un botón para que tú inicies el Raid. Y si tú no apretas nada van a pasar 80 segundos para que se inicie el Raid automáticamente. Esos 80 segundos son posteriores a los 10 primeros. Lo veremos más a detalle con la siguiente animación. Cuando hagas un Raid pasarán dos cosas al mismo tiempo. Uno, tu chat pasará al de la otra persona. Y dos, en tu canal se empezará a transmitir su canal. O sea, un Host en automático. Todas las personas que antes estaban en tu canal ahora se irán al canal de la otra persona. Cuando tú estás en vivo y das un Host, esto es lo que pasa. Únicamente se empieza a transmitir el canal de la otra persona en tu canal. El chat o la gente que está en tu chat se va a quedar en tu canal. Por lo que si escriben hola hola, pues la otra persona nunca lo va a ver. Y si quieren ser leídos, bueno, pues se tienen que ir al canal de la persona a la que tú le diste el Host. He visto casos donde la gente da Host y la gente se queda Hola amigo, ¿cómo estás? Venimos de parte de fulano. Y el streamer no los lee. Las personas que son nuevas a lo mejor se desaniman porque dicen Yo le traté de ayudar y ni siquiera nos está leyendo. Pero es porque al dar un Host, toda la gente se queda en tu canal. Y no pasa al de la otra persona. Y ahora vamos a ver cómo se realiza el Host y el Raid. Tanto el Host como el Raid los podemos realizar de la misma forma. Escribiendo en nuestro chat. O sea, en el chat de tu canal, de tu propio propio de ti, ¿ok? No se vayan al canal de otra persona porque no les va a dejar poner los comandos. Una vez que estés en tu chat, tienes que escribir el siguiente comando de la siguiente forma. Diagonal o barra, como tú le quieras decir. El nombre del comando, un espacio y el nombre del canal. Sin el arroba. Así, tal cual. Por aquí te deben de estar apareciendo ejemplos. Esto lo podemos hacer desde donde quieras. Desde tu teléfono, tablet, computadora. Si estamos en un dispositivo móvil, también podemos dar Host de esta forma. Ya que estemos en el canal en el cual queremos darle el Host, vamos a presionar en este simbolito. Yo le digo el simbolito de compartir. Lo picamos y ahí nos va a aparecer una tercera opción que dice Hostear canal. Esto solamente se puede hacer con el Host, ¿ok? Esto de presionar o hacerlo gráficamente solamente se puede hacer con el Host. Y si digamos, oye, te equivocaste o ya no le quieres dar Host a esa persona porque no la conocías y no te cayó muy bien. Para quitar o cancelar un Host o Rate, lo tenemos que hacer a través de comandos. Igual, en nuestro propio chat, escribimos diagonal un Host o un Rate. Así, sin agregar nombres y sin nada. Los puros comandos. En el caso de los Rates, si aún estás en el periodo de los 10 primeros segundos, antes de que se active el botón de iniciar el Rate, tú puedes escribir un Rate o presionar el botón que está al lado para cancelar el Rate. Aquí lo que se te haga más fácil. Oye, Alex y mis mods, ¿pueden dar Host o Rate? Así es, sí pueden dar Host o Rate los moderadores. Lo único que tienen que hacer es ir a la tienda de Fortnite y utilizar el código Alex84. No, ya en serio. Lo único que tienes que hacer tú para que tus moderadores puedan dar Host o Rate es asignarles el rol de editores. Esto lo haces en el panel de control Comunidad, Gestor de Roles o Funciones. Le das en Añadir un nuevo, buscas el nombre de la persona a la cual le quieres dar el rol de editor y se lo asignas. Solamente ten cuidado a quién le asignas este rol. Te sugiero que sean personas de tu entera confianza. No le daría este rol a más de una o dos personas. Porque no solamente van a poder dar Host y Rate, sino también van a poder entrar a otras funciones desde tu panel. No van a poder ver cuánto ganas ni nada de eso, no te preocupes. Pero sí tienen otras funciones que después, si quieres, podemos explicar en otro video. Déjalo en tus comentarios. Una vez que ya sean editores, van a poder hacer Host y Rate de la misma forma que tú. Escribiéndolo en el chat. Obviamente en tu chat, no en el de ellos. Oye Alex, ¿y cómo es eso de los Host automáticos? Para los Host automáticos los tenemos que configurar. ¿Dónde? En nuestro panel de control. Recuerden que también podemos hacerlo con el navegador de nuestro teléfono. Usando el modo escritorio o el modo computadora. Por aquí les debe estar apareciendo cómo entrar a ese modo. Ya en el panel de control nos vamos a Preferencias y Canal. Estando aquí en Canal, vamos a bajar hasta donde dice la sección de Auto Host. Para que funcione, tenemos que tener habilitada la función de Hacer Auto Host. Esto yo creo que ya es bastante obvio, ¿verdad? Como les dije, si pertenecen a algún equipo, también pueden activar la función para que puedas hostear automáticamente a los miembros de tu equipo. Puedes activar de que también los canales que estén haciendo retransmisiones de repeticiones, de estrenos o lo que sea, bueno, también sean hosteados. Nada más me gusta el contenido en vivo, pues lo puedes dejar tal cual lo tengo. En esta sección, tú seleccionas qué prioridad quieres que tengan tus hosteos automáticos. Si quieres que sigan el orden que tú establezcas en esta lista, o si quieres que sean al azar. Aquí en la lista del hosteo es obviamente donde nosotros vamos a poner los nombres de las personas a las cuales le queremos dar host automáticamente cuando nuestro canal no esté transmitiendo y cuando ellos sí lo estén haciendo. Únicamente tienes que buscar aquí el nombre del canal al cual le quieres dar host y dar la palabra agregar. Si tú te pusiste agregar así como si no hubiera un mañana y después los quieres acomodar, es muy sencillo. Si te fijas, aparece un simbolito ahí de que puedes mover el cursor y lo que tienes que hacer es dar clic sostenido y moverlos al orden en el cual tú así lo prefieras. Como te dije, ese orden influye si tú tienes activada esta opción de darle prioridad al orden que tenga tu lista. En cuanto a los raids, solamente tenemos tres opciones por configurar. Si quieres permitir todos los raids, si únicamente quieres permitir los raids de personas que son amigos tuyos, miembros de equipo o de canales que tú sigues. Y la última opción es si no quieres recibir raids de nadie. Oye, Lesslie, ¿por qué alguien querría bloquear los raids? Sencillo, muchas veces los raids, así como sirven para ayudar, también pueden servir para perjudicar. Hay algunos streamers que mandan a su gente a otros canales para estar comentando cosas molestas como quítate la camisa, quítate la camisa, cosas así. Entonces, de esta forma tú puedes prevenirlo, que únicamente las personas que tú conoces o que tienes agregadas como amigos en Twitch puedan darte un raid. También algunas personas piensan que los raids pueden servir como para hacer spam y no tanto como para ayudar. Quizás si eres un streamer con una gran audiencia, pues únicamente quieras que tus amigos te den raid y no otros streamers con una o dos personas te den un raid porque lo pueden tomar o ellos pueden sentir que tú estás haciendo spam, que tú estás apareciendo en un canal con más gente que la que tú tienes al dar el host o el raid. Por eso lo pueden bloquear. Y ahora la sección de consejos para aprovechar de mejor forma estas dos herramientas. Si bien estas dos funciones host y raid son para fomentar las colaboraciones y el descubrimiento entre la plataforma, creo que muchas veces no se hace de la mejor manera. En mi opinión algo que deben de entender es cómo hacer networking o cómo colaborar. No se trata nada más de ir haciendo host y raid a cualquier canal y mucho menos se trata de darle host y raid a personas que tienen más audiencia que tú solamente para aparecer en las alertas o para que te vea más gente. No se trata de eso. Yo considero que la mejor forma de hacer más efectivos y sacarle más provecho a los host y a los raids es hacerlos no solamente con gente que comparta la misma categoría o el mismo juego que tú transmites, sino que también te guste su contenido, lo conozcas, que sea contenido similar al tuyo. Porque es muy común ver este tipo de errores donde tú nada más agarras, buscas a alguien dentro del directorio, ves como que algo te llama la atención y decís Ah, este lo voy a dar. Pero ¿qué pasa? Ninguno de los dos streamers se ve beneficiado. Te voy a poner un ejemplo muy muy claro. Si tu audiencia está contigo porque casi no te gusta decir groserías o malas palabras y tú eliges a alguien al azar y esta persona sí utiliza ese tipo de palabras, pues puede que tu audiencia no se sienta muy cómoda en ese stream y no estén ahí mucho tiempo. Justo al hacerle el host o el raid y que veas que es una persona que no comparte las mismas ideas que tú, pues te vas a arrepentir. Por otro lado, si tú sí dices groserías y llegas a un canal donde no están permitidas, puede que la mitad de la gente que llegó a ese canal termine baneada. Miren, les voy a contar algo y no es de verdad por presumir ni nada de eso. Pero diario me piden que les dé host o raid para que puedan crecer. Y en este video les voy a compartir por qué no lo hago. Número uno, sigo el mismo criterio el cual les estoy compartiendo. Únicamente comparto, me gusta compartir, darle raid o host a personas o canales que a mí me gusta su contenido o que tengo la confianza de que le puede gustar a mi audiencia. Además de que siempre invito a Muse Viewers a que compartan un ratito en el stream, que se den la oportunidad de conocer al otro creador. Dos, tampoco lo hago porque únicamente se acercaron por interés. Son personas que nunca se han pasado por mi stream. Algunos ni siquiera me siguen en Twitter o en Instagram, que es donde más me lo solicitan. Y no quiere decir que si me siguen ya los voy a dar host o raid. Número tres, si me pusiera a dar host o raid a todas las personas que me lo piden, esto al final sería contraproducente. Porque serían tantas las personas que pues no valdría la pena. Y dos, bueno, también me hace quedar mal a mí porque qué tal si alguien no tiene una comunidad o que no comparte los valores que yo quiero transmitir. Pues obviamente me hace ver mal a mí. Y bueno, supongamos que todos son buenas personas. También sería un poco injusto que nada más justera a unos sí, unos no y todos iban a querer oportunidad de aparecer. Y digo, no, es como que, uh, mi canal sea el más grande de todo Twitch. Cuatro, tampoco doy host o raid. ¿Por qué? Porque no les sirve para lo que ellos creen que les va a funcionar, que en su mayoría es la media de espectadores. Ya que los espectadores que llegan por host o raid no cuentan para la media de espectadores. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, encuentra canales que a ti te gusten. Pasa también tiempo en Twitch. No solamente que transmitan el mismo juego o los mismos juegos, sino que tengan también una personalidad similar a la tuya. No quiero decir que sean una copia de ti, obviamente. Pero sí que tú digas, ah, este tipo me cae bien. Esta persona me gusta, me agrada. Soy capaz de confiarles mi audiencia a este streamer. De esta forma no solamente vas a ayudar, dar la exposición al otro canal, sino también a ti mismo. ¿Por qué? Porque si comparten no solamente el juego, sino a lo mejor sentido del humor, personalidad, algo, pues puede que las personas también vengan a tu stream. Es así como haces un host o un raid efectivo. Al usar estas herramientas, no solamente las utilicen y ya, sino también yo les recomiendo que, bueno, se pasen un ratito ahí en el stream de la otra persona, dense chance de conocerlo más si es que todavía no lo hacen. Y por otro lado, si tú eres el que está recibiendo los hosts y los raids, bueno, puedes también devolver el favor con algún host o raid. Mantén las alertas activas y buenas alertas llamativas para cuando recibas tú un host y un raid. Si tú eres el que va a dar host o raid y en el canal de la persona no suenan las alertas, bueno, pueden ser dos razones. Uno, que sea una persona nueva y que no tenga configuradas las alertas. Y dos, puede ser que esta persona no quiera recibir hosts o raids. Por eso, como les comento, es mejor cuando ya conoces a la persona antes de realizarlo. Miren, véanlo de esta forma. Ya saben, mi ejemplo de siempre de que cada canal de Twitch es como un restaurante. Si a ti te preguntaran qué restaurante recomendarías, pues no vas a agarrar un mapa y decirle uno al azar. ¿Por qué? Porque esta persona a la cual tú le recomendaste ese restaurante puede que no le guste ese restaurante y te diga al final, oye, te pasaste. Ese restaurante que me recomendaste está malísimo. Yo te pedí un restaurante de comida china y me estás dando uno de comida árabe. Nada que ver. Y para acabar, la comida era mala. Hay que entender que estas dos herramientas están porque le beneficia a todos. A los viewers, a los streamers y a la misma plataforma. A los viewers porque siguen viendo contenido una vez que el streamer que ellos estaban viendo, bueno, ya se tuvo que desconectar. A los streamers porque, bueno, interactúan, dan descubrimientos, son descubiertos. Y a la plataforma también le conviene porque se quedan en Twitch, viendo anuncios, consumiendo streamers, beats, lo que sea. Como ven, todos ganan. A mí lo que me gusta hacer, o cómo utilizo yo estas dos herramientas, es de la siguiente forma. Si yo estoy en vivo y voy a terminar mi transmisión, realizo un rate. Como ya saben, no solamente voy a llevar mi audiencia a otro canal, sino que también dejaré hosteado el canal de la otra persona en mi canal. Los hosts yo los utilizo para cuando no estoy en vivo. Por ejemplo, si ustedes van a mi canal en la mañana, pueden que vean a algún amigo que transmita a esa hora. Pero bueno, esto ya también es un poco de la elección o preferencias de cómo quieran utilizar las herramientas. Estos nada más fueron consejos de lo que yo he visto y de lo que siento que me ha resultado mejor. Hay algunas personas que dicen que no son convenientes o que no sirven realmente de mucho. Hay quienes dicen también que le sirven más a la persona que da el host que a la que lo recibe. ¿Tú qué opinas? Déjamelo por favor en tus comentarios. También déjanos saber cuál ha sido el rate o el host más grande que has recibido. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. No me queda más que agradecerles y desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima, pero mientras aquí yo les voy a dejar estos dos videos que les van a ser de muchísima utilidad. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.